Un dantesco incendio se registró la tarde del domingo en un modesto domicilio ubicado en la intersección del Girón Ramón Castilla y Ricardo Palma en Tocache. Hola, hola, bueno en estos momentos se registró un incendio, las personas que desean apoyar esquina Girón Ramón Castilla con Vela Hunde. Las personas que desean apoyar inmediatamente venir esquina de Girón Ramón Castilla con Vela Hunde. Se registra un incendio en una vivienda. Atención, en estos momentos se registra un incendio en un domicilio, en un domicilio el incendio se ha desatado por completo. La gente está haciendo lo posible e lo imposible. Los vecinos solicitaban agua para poder controlar el fuego. Pedían a las personas que tenían cisternas colaborar con el líquido elemento. Los que tienen cisternas, por favor, los que tienen cisternas. Familia Galvez, no sé, las familias que tengan cisternas. Traer agua, los bomberos, llamen a los bomberos en estos momentos. Efectivos policiales llegaron con extintores, pero no fue suficiente. Personal de un lavadero de vehículos sacó una manguera que fue muy importante para evitar que el fuego se extienda. El incendio que está tratándose de controlar con los vecinos, la gente, la población que se ha acercado. Ha venido, recién llega la policía con unos pequeños extintores. Ferenado ha estado primeramente acá, pero no han podido hacer casi nada. Están tratando de juntar agua, con un lavadero que hay al costado. Los que deseen compartir, las personas que tienen el número de los bomberos, llámenos, por favor. La propietaria de la vivienda aseguró que la casa era habitada por una familia con niños, pero que los mismos lograron escapar. ¿Usted vive aquí? ¿Usted estaba afuera o estaba adentro? No hay nadie adentro que ha quedado, no hay niños. ¿Adentro? ¿Y dónde está el niño? ¿Dónde está? No lo vemos, está para adentro. ¡Guau! ¿No se sabe si estaba adentro o estaba afuera? Ya. Bueno, dicen que en esta casa hay niños, pero los niños no saben si estaban en la casa o estaban adentro. No podemos hacer... Bien, acá van a llegar los bomberos. Lo más importante es que traten de ingresar para tratar de rescatar si es que hay personas heridas o atrapadas adentro. Ahí está. ¿El niño? ¿Estaba afuera? Ya salió. ¿Ella? Yo me quedaba hasta la paridad de la carrera chica. ¿Era casualidad pasada? Yo me hice reyendo y yo no puedo. Y la casualidad empiezo. Esto se me enteró en mi cuerpo. Según información de los vecinos, se habría tratado de un cortocircuito que empezó en una computadora. El fuego ha sido bien potente, ha consumido la mitad de la casa. ¿Has estado desde el inicio? Sí. ¿Cómo ha pasado esto? Bien, empezó desde el inicio. Dice, desde la zona pequeña. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha iniciado? ¿Cortocircuito? ¿Qué será para los niños? Estaba saliendo y tiene que se ha prendido. Dice que estaba mirando computadoras de los cables. De una computadora, un cortocircuito entonces. Desde una computadora se ha iniciado. Dice unos niños. ¿Dónde están los niños? ¿Quiénes allá? Allá están saliendo. Allá están. Allá están. ¿Han logrado escapar? No hay nadie adentro. No hay nadie adentro. Habían niños que estaban con una computadora. Y así se inició. Llegaron los bomberos. Ahí están. Llegaron los bomberos. Con la unidad de una unidad grande. Llegan los bomberos en estos precisos momentos. Quiero agradecer a los vecinos. Que nos han ayudado. Ahí están. Llegaron los bomberos. Miren cómo la casa se comienza a derrotar. Rumbar las vigas. En estos momentos hay fuego en las vigas. No se puede ver por el sol. Pero está todo incendiado. Bien difícil con los baldes. Han hecho todo lo posible los vecinos. Sus esfuerzos. Sabemos que ya esta parte de la casa se ha consumido totalmente. Ahí había una computadora. Nos cuenta un vecino. Habían niños jugando en la computadora. Y salieron despavoridos. A contar de que comenzaba a incendiarse su casa. En todo caso, esto se ha iniciado con un cortocircuito en una computadora. Los niños están a buen recaudo. Lejos están con sus abuelitos. Nos comentan. Y ya llegaron las unidades. La unidad bomberil. Está consumido totalmente el techo de este domicilio. Luego de algunos minutos el fuego pudo ser controlado. Parte de la casa terminó destruida. La unidad bomberil. Gracias por ver el video.